Y llegó la luz, la luz vivida Cuando caminaba yo hacia el rumbo Encontré el camino de la vida Cuando en tinieblas me encontraba Encontré una luz que me alumbraba Esa luz es Jesucristo Que iluminando mi andada Esa luz es Jesucristo Que iluminando mi andada Luz que me ilumina mi camino Como sol brillante en la mañana Así es su Espíritu divino El Santo Espíritu de Dios Esa luz es Jesucristo Que iluminando mi andada Esa luz es Jesucristo Que iluminando mi andada Música 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 Cuando caminaba yo hacia el rumbo Encontré el camino de la vida Cuando en tinieblas me encontraba Encontré una luz que me alumbraba Esa luz es Jesucristo Que iluminando mi andada Que iluminando mi andada Música Con gozo para ti señor Música Música Luz que me ilumina mi camino Música Como sol brillante en la mañana Música Así es su Espíritu divino Música El Santo Espíritu de Dios Música Esa luz es Jesucristo Música Que iluminando mi andada Música 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 Música